El apoderado, diría yo, el apoderado, el apoderado legal. ¿Qué es lo que dice el contrato? Entre, no el contrato que le pagaron a el Buki, sino, le estoy leyendo el contrato y no lo presento en este momento, ya lo presenté en su momento, porque, pues, como lo presenté, sanciona por revelar información privada. Entonces, para no caer en el mismo error, dice, contrato de licencia exclusiva, el contrato que celebra Marco Antonio Solís, en lo sucesivo como el licenciante y BCG Limited Consulting, que es uno de los nombres, razones sociales de latinos, BCG Limited, tienen tres, este es uno de ellos, BCG Limited Consulting, representada por Cristian González Guadarrama, licenciatario de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas. Y ahí dice, pues, es un contrato muy largo, el titular de los derechos marcarios de la denominación Marco Antonio Solís, habla sobre la obra audiovisual, sobre los derechos, sobre los medios, sobre el territorio, periodo de explotación comercial. Este contrato se celebra luego de que lo contrataron en Michoacán al buqui. Y dice, consta público, da la dirección, aquí viene la dirección de latinos, aquí viene la dirección, me imagino que es de el buqui. Y lo interesante, creo que aquí debo corregir, creo que di información imprecisa a los periodistas, donde yo decía, BG Lim, la empresa que representa a latinos, cobró al buqui 50 mil dólares por ser el representante del buqui. Si debo corregir esa información que es imprecisa, mil disculpas por desinformar y revisando este contrato, me doy cuenta que no son 50 mil, sino les leo exactamente lo que dice. En la cláusula cuarta dice, contraprestación, el licenciatario, que el licenciatario es latinos, o la empresa de latinos, es quien paga, se obliga a pagar al licenciante, al buqui, la cantidad de 50 mil pesos más impuestos por el concepto de la licencia y autorización otorgadas a través del presente contrato, contraprestación, la cual será pagada a más tardar el 31 de diciembre del 2019. El licenciatario pagará al licenciante contraprestación en pesos mexicanos. Quinta cláusula, participación en los ingresos de la explotación del concierto y la obra audiovisual. El licenciatario, licenciatario es latinos, o la empresa que representa a latinos, BSG Limited, pagará al licenciante, licenciante, que es el buqui, el 25%. Aquí es lo importante, es decir, de los ingresos de explotación del concierto y la obra audiovisual, latinos, BSG Limited, se queda con el 75% y el buqui se queda con el 25%. La mayor partida de este contrato le da permiso a la empresa de latinos quedarse con el 75% de la explotación del concierto y la obra audiovisual. Para eso pagó una licencia al buqui de 50 mil pesos, pero de todos los ingresos que obtengan de la explotación de un concierto y la obra audiovisual, latinos, BSG Limited, se queda con el 75%. Y aquí habla de medios, significa de todos los, dice, territorio, significa los países donde se llevará a cabo la comunicación pública de la obra audiovisual, es decir, Estados Unidos, América, todos estos territorios, todos estos territorios, prácticamente todo el mundo, toda la obra donde esté los ingresos, 75% son para latinos BSG Limited y 25% para el buqui. Por eso es que latinos BSG Limited paga 50 mil pesos porque ellos se van a beneficiar, porque se van a quedar con la mayor parte del pastel. Entonces ahí está esa parte. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay evidencia de que hay una relación muy, pero muy cercana entre el buqui, Silvano Orioles, Silvano Orioles, latinos, el buqui, latinos, si ustedes recuerdan, yo mencionaba que en su momento estaban candidateando al buqui para ser candidato por el PRD al gobierno de Michoacán. Entonces es una relación muy cercana que tenía, o tiene, no sé si siga teniéndola, pero como gobernador, Silvano Orioles, muy cercano al buqui y por eso me imagino que lo contrataron. Pero luego latinos BSG Limited hizo negocio con él porque se iba a quedar con el 75% de ganancias y le iba a otorgar al buqui solamente el 25%, que me imagino que es normal, pero pues está haciendo negocio latinos. No sé si siga vigente ese contrato, pero ahí está esa información y porque es importante porque en la campaña, en la campaña somos Michoacán y aquí no voy a poner el video porque me pueden sancionar por derechos de autor. Solamente les voy a poner sin volumen, a ver si se puede sin volumen, para que vean de lo que fue la campaña, qué es lo que hizo. Pues no sé si haya ayudado mucho, no tengo idea, sería cuestión de analizar, pero era videos, no sé si hizo más cosas además de los videos, el señor Marco Antonio Solís. Aquí no es nada en contra de Marco Antonio Solís, sino pues solamente yo presento la información y en unos segunditos les doy aquí está. Esa es la campaña, le voy a quitar aquí. Este es el comercial y lo voy a poner unos segunditos porque no quiero que me sancionen. Esa es la campaña. Ahí aparece Spots. Ahí promocionando. Ahí está el buqui. Y esto fue lo que, esto fue parte de la campaña. Desconozco cuántos videos más realizaron, pero ahí está, ahí está. Entonces el buqui promocionó al estado de Michoacán en época de Silvano Orioles. Perdón, mil disculpas. Y vamos a ver, ahora sí, cuánto le pagaron al buqui que había dicho. Vamos a ver qué habían dicho sobre, sobre esto. Vamos a ver en tiempo real. Pagó gobierno de Michoacán al buqui. A lo mejor ya salió esta información. Latinos, pagó gobierno, atendido a los partidos políticos. Asegura el buqui que no quiere ser gobernador. Módulos de Borró, Michoacán, Secretaría de Finanzas, con nada deudos. No, no hay información sobre esto. Entonces creo que me da gusto pues presentarles a ustedes. Pues que, que, ¿dónde están los contratos? Aquí está. No está aquí. ¿Dónde está? Denme un segundito. Denme un segundito para ponerle los contratos. Un contrato. Pero pongo el pago que hizo el gobierno de Michoacán. Que hasta yo, hasta lo que yo sabía. Es que habían dicho que no había pago por los servicios del señor Buki. Contrato. Bueno, ¿y cuánto creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que pagó? Aquí están. Aquí están los contratos. Ahí están viéndolos ya. Ahí está. Esta es la información que obtuve a través de transparencia. ¿Cuánto le pagaron a el Buki? Y aquí voy a ajustarlo para que se vea. Aquí es el comprobante de pago. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Importe de 2 millones 300 mil pesos. Lo que pagó por estos promocionales. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que dice? Les presento dos, no todas las páginas. El pago que ahí está claro. Y el arreglo. Las cláusulas. Dice, el objeto del presente convino tiene por objeto la colaboración de las partes para diseñar una campaña turística del Estado. Afecto de dar la promoción turística del Estado de Michoacán por parte del artista. Obviamente el artista Marco Antonio Solís. Mediante grabaciones de videos promocionales en los lugares más emblemáticos en diferentes locaciones dentro del Estado de Michoacán. Lo anterior tiene como objeto promocionar las bellezas naturales, arquitectónicas, gastronómicas, riquezas artísticas, culturales con las que cuenta Michoacán. Con ello se pretende posicionar a el Estado como destino líder a nivel nacional e internacional en materia de turismo. Ya que Marco Antonio Solís Sosa, el buque, es cantautor, actor, músico y compositor y productor musical michoacano con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Con los antes mencionados se pretende generar un aumento en la afluencia turística y en la realidad de rama económica de la entidad. Además de plantear un fortalecimiento y desarrollo de las distintas regiones, así como la proyección de nuevas plataformas turísticas que conviertan al turismo en un medio eficaz para la integración social, cultural y económica del Estado. La Secretaría de Turismo aportará a el artista la cantidad de dos millones trescientos mil pesos por el concepto únicamente de gastos indirectos de producción para la promoción turística del Estado de Michoacán en una campaña de promoción. Ahí está la información. Aquí está el pago. Bueno, pues les estoy presentando esta información el día de hoy de manera exclusiva para ustedes a través del canal de... ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante esta información? Pues sí había una relación cercana, sin duda, había una muy cercana relación entre el buque, entre el buque y Silvano Aureoles. Entonces, pues... Queda claro que, pues, hasta le pagaron por esto. Hasta le pagaron por esto. Y aquí se los comparto en pantalla. ¡Cállate! Gracias.